Bueno, un día después de que pasara el trágico accidente, podríamos decir, de el presidente Sebastián Piñera, que finalmente le costó la vida, nos hemos enterado de algunas situaciones que estuvieron en torno al accidente que pasó. Según algunas versiones y que lo dijo su hermana Magdalena Piñera, al parecer lo que habría pasado es que el helicóptero estaba fallando, algo le fallaba al helicóptero y Sebastián Piñera, lógicamente, se dio cuenta de lo que pasaba. Por esta razón, Sebastián Piñera le habría dicho a su familia, que estaba integrada por su hermana, un niño, o sea, un nieto, perdón, y otra persona, un cuñado tengo entendido, que finalmente tenían que saltar. Al tener que saltar estas personas, la hermana le habría expresado a Sebastián Piñera que él también tenía que saltar, que Sebastián Piñera también tenía que saltar. Se dice que Sebastián Piñera le habría dicho no puedo saltar yo también porque si yo salto, el helicóptero les va a caer encima a todos ustedes y me va a caer encima a mí, nos va a caer encima a todos. Así que por esta razón se dice que Sebastián Piñera prefirió que saltara su familia antes de saltar él porque finalmente le iba a caer el helicóptero encima a los miembros de su familia. Posteriormente el helicóptero ya, por lo que se ve, perdió el control, simplemente cayó al lago y se sumergió. La causa del fallecimiento de Sebastián Piñera, según los peritajes, revelan que fue por inmersión, es decir, porque se ahogó, porque cayó, porque se ahogó, porque no pudo salir. No sé yo si no pudo salir simplemente porque no pudo soltarse el cinturón de seguridad o simplemente por otras razones no pudo salir. Ahora, Sebastián Piñera había despegado junto a tres familiares a bordo de un helicóptero en el lago Ranco y después de algún tiempo, no es así, ocurrió este lamentable incidente que finalmente terminó la vía con un presidente de la República de Chile que fue electo y gobernó durante dos periodos. Así que esta versión de que Sebastián Piñera se quedó habría sido revelada por la hermana del expresidente de la República que declaró que luego de que haber despegado a unos 400 metros de altura estaban cuando Sebastián Piñera les habría señalado que el helicóptero presentaba una falla, que el helicóptero estaba fallando. Y también agregó que Magdalena le habría pedido al expresidente de la República, Sebastián, que saltara. Pero como les dije anteriormente, la respuesta de Sebastián Piñera fue que tienen que hacerlo ustedes para hacer una bajada un poco más controlada y que él en ningún caso saltaría porque si lo hiciera el helicóptero les caería encima. Después de eso pasó lo que todos ustedes saben, la familia saltó y Sebastián Piñera, por alguna causa que a lo mejor ya el helicóptero empezó a fallar más, perdió absolutamente el control, no pudo saltar y se precipitó al fondo del lago. Esa es la versión que hasta el momento se tiene y que puede variar un poco en detalles, pero el resultado final lógicamente no va a fallar y que es el hecho que el presidente Sebastián Piñera sufrió un accidente que finalmente le costó la vida. Esa es finalmente la noticia que se tiene al respecto. En la medida que vamos teniendo mayor información, vamos a ir dándola a conocer porque lógicamente todo el mundo quiere saber finalmente qué fue realmente lo que pasó, pero como ya se ve está claro, fue un accidente, se precipitó al agua, ahora, ojo. El tema acá es el siguiente, que va a haber que investigarlo después con calma, ¿por qué falló el helicóptero? Según algunas personas, como por ejemplo Sergio Nuno, no sé si los mayores a lo mejor recordarán algo así como la tierra en que vivimos, si no me equivoco, que era un programa de televisión conducido por un señor llamado Sergio Nuno, y él fue finalmente el que le vendió a Sebastián Piñera el helicóptero y él está muy conmovido porque dice que, bueno, en primer lugar él le vendió el helicóptero, pero él señaló además que ese helicóptero es absolutamente seguro, que él usó uno similar por mucho tiempo. Es un helicóptero simple de una tecnología, podríamos decir, bastante elemental, por lo tanto es muy improbable que falle. Entonces esa va a ser una duda que va a haber que despejar, porque recordemos que independientemente del dolor y de todo lo que ha pasado, hay que saber que si en voz de una persona como Sergio Nuno, que fue el realizador del programa La Tierra en que vivimos, dice que además es representante de una empresa que trae esos helicópteros a Chile y él fue el que le vendió ese helicóptero a Sebastián Piñera y a su juicio ese helicóptero es absolutamente seguro y estaba con buena mantención, bueno, entonces acá va a haber que descartar sí o sí el hecho de que haya habido, no sé, algún sabotaje al helicóptero. Todas esas son dudas que tienen que ser absolutamente despejadas para tener una visión general de lo que pasó en este caso en particular. Nos estamos viendo, queridos amigos.